¿En qué momento estamos de todo el tema tarifario y de quita de subsidios? ¿En qué estado está, en términos del pago del costo real de energía, de luz y gas, en este momento, el gobierno? A ver, el gobierno publicó los nuevos cuadros tarifarios el 1 de junio. Los nuevos cuadros tarifarios implican un cambio bastante significativo respecto a lo que se había anunciado y a los cuadros tarifarios que se habían publicado para energía eléctrica en febrero y para gas natural en abril. Centralmente, el gobierno restableció subsidios a los hogares nivel 1 y al segmento comercial e industrial abastecido por distribuidora, que esto teóricamente se iba a eliminar, era lo que se había dicho y lo que se había ejecutado en el cuadro tarifario del mes de abril. Y para darles una idea, el costo monómico de generación en junio va a estar en torno a los 95 dólares por mega y los usuarios de altos ingresos que antes tenían, digamos, en algunos periodos le habían quitado todos los subsidios, van a pagar por ese costo aproximadamente 74 dólares por mega. Esto lo que da es un restablecimiento de subsidios a los hogares de altos ingresos al segmento comercial e industrial que fue acompañada por una recomposición en el precio que pagaban por la energía, tanto en energía eléctrica como gas natural, los hogares de ingresos bajos e ingresos medios, que compensa en parte este aumento de los subsidios en los hogares nivel 1. ¿Y por qué crees que hizo esto el gobierno, digamos, de rebalancear un poco, no quitarle tan rápidamente a los niveles más altos y, en todo caso, empezar a retirarle a los niveles medios y bajos? A ver, es una buena pregunta y ahí hay varias hipótesis. En primer lugar, creo que había un objetivo de moderar el impacto en inflación, con lo cual los cuadros tarifarios como venían iban a impactar muy fuerte en inflación durante el periodo invernal, sobre todo natural. En segundo lugar, los incrementos tarifarios en términos reales son significativos en un contexto de caída significativa del ingreso disponible de la población, con lo cual me parece que es una medida del gobierno federal en pos de bajar el nivel de impacto en los hogares. Centralmente, por esta, digamos, me parece que esto fue lo determinante de un cambio bastante significativo en lo que se había anunciado de política tarifaria a lo largo de los primeros meses del año. Y hacia adelante, ¿cómo sigue el esquema? Es decir, porque además esto se hace en un momento, digo, para los niveles medios y bajos y comerciales, en un momento donde se incrementa mucho el consumo de gas, pero también electricidad. No sé cómo es eso, porque hoy también hay mucha calefacción por electricidad. Sí, a ver, el periodo invernal es el peor en términos de consumo de los hogares, tanto en gas natural como en electricidad, con lo cual las facturas más complejas son las de mayo-septiembre y en particular junio, julio y agosto son facturas muy, pero muy significativas. Lo que hizo el gobierno en parte fue intentar desempuntar, sobre todo, la tarifa de gas natural en el invierno. El gobierno en el cuadro tarifario de abril había planteado que la demanda de los hogares de nivel 1 pagaran 4,5 dólares por millón de BTU. Ahora lo bajó a 3,3 dólares por millón de BTU, con lo cual el impacto de las facturas en invierno baja respecto a los cuadros tarifarios que se habían aprobado en el mes de abril. Hay un cambio significativo en la orientación de la política tarifaria con este nuevo cuadro tarifario, que no es menor. Bueno, y la otra pregunta, el día después o en las horas posteriores a la aprobación del RISC y la ley BASES y demás, ¿qué estás estimando en petróleo, gas, energía, de inversiones que puedan entrar con este régimen de incentivos? A ver, en el corto plazo el sector hidrocarburífero viene invirtiendo, viene invirtiendo a lo largo de los últimos años y tiene una trayectoria expansiva. Me parece que 2024 va a ser el primer año con una balanza comercial del sector energético, con un superávit por encima de los 4.000 millones de dólares, y esto es un cambio significativo respecto a lo que se había visto a lo largo de la última década y media, y es un gran cambio, la ley de hidrocarburos o las modificaciones a la ley de hidrocarburos contenidas en la ley BASES, a mi entender, no va a generar un cambio sustantivo en los niveles de inversión, y lo que sí puede generar un cambio en los niveles de inversión es el RIGI en términos fundamentalmente del desarrollo de las terminales de GNL para exportación de gas natural, que van a tener un impacto real ni este año ni el año que viene, con suerte, a partir de 2027-2028, con el inicio del desarrollo de las plantas liquefactoras. Yo no veo un impacto rápido o significativo en el corto plazo por la aplicación de la ley. El tema de YPF Petronas, ¿a eso te estás refiriendo el proyecto de GNL? Centralmente sí, lo que requería el proyecto de YPF Petronas era un nuevo régimen regulatorio que se había establecido con un proyecto de ley que tenía sanción de diputados el año pasado, ahora salió como reemplazo el RIGI, pero necesitaba un nuevo marco regulatorio para viabilizar ese paquete de inversiones, y no solo es YPF y Petronas, ¿no? YPF y Petronas es el proyecto de mayor envergadura que está dando vueltas, pero probablemente aparezcan otros proyectos que van a depender en buena medida también de cómo va a ser la evolución de los precios internacionales del GNL en el mercado internacional, ¿no? Digo, hay un crecimiento de la oferta bastante significativo, con lo cual, digo, son proyectos que muy probablemente se desarrollen, pero que tienen, digamos, no tienen un grado de probabilidad de ocurrencia del 100%. Ah, mirá, y para que todos entendamos, digamos, ¿eso es una planta que permite que el gas de Balca Muerta se meta en un barco y se pueda exportar a cualquier parte del mundo? Exactamente, es eso, es convertir el gas en líquido, meterlo en un barco a 160 grados bajo cero y transportarlo y exportarlo a través de un barco hacia el mundo. ¿Eso es una planta de una inversión de cuánto? Eh, a ver, cuando uno toma en consideración el desarrollo de la planta, de los ductos requeridos para transportar el gas natural y la inversión en el upstream, la inversión está en torno a los 30 mil millones de dólares. La inversión específicamente en la planta es más o menos la mitad de eso. Ah, es impresionante. Y el tema, segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner y el proyecto de exportar a Brasil por el reversal del norte o hacer un nuevo gasoducto directo a Brasil, ¿eso en qué está? ¿Empieza el gobierno moviéndose? A ver, el gobierno anunció en la última semana que iba a avanzar en la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que es, digamos, la primera etapa como para empezar a pensar en exportar a Brasil, ya sea a través de un nuevo caño o a través del reversal de Bolivia. La primera etapa está todavía bastante verde, ¿no? Digo, porque todavía no está claro cómo se va a financiar esa obra que implica una inversión en torno a los 2.500 millones de dólares. El gobierno lo que pretende es que sean fondos privados, lo que todavía no está claro es qué fondos privados van a fondear el desarrollo de la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner. Claudio. Nicolás, dos preguntas. Número uno, tema privatizaciones, que se aprobó en el Senado. Ahí está nucleoeléctrica, que es embalsa, tucha 1, tucha 2, digamos. ¿Qué es lo que, digamos, el gobierno quiere privatizar? ¿Cuál es la cuestión en privatizaciones del sector energético? Mirá, lo que quedaron en general, digo, más allá de nucleoeléctrica, es un conjunto de empresas energéticas que el gobierno pretende privatizar, pero que difícilmente pueda privatizar porque no tienen una rentabilidad clara y va a ser difícil encontrarle, por decirlo de alguna manera, un candidato. Yo creo que es más discursivo que real la privatización de alguna de las empresas del Estado que están en el listado de privatización de la ley base. Y el número dos, tema tarifas, te vuelvo con el tema tarifas. Estaba revisando ahí un informe tuyo sobre la cuestión. A ver, quiero que vos me digas. A la gente, la gente cuando va a revisar las tarifas, ¿no? Nivel uno, nivel dos, nivel tres. Entonces, respecto a junio del año pasado, yo estoy viendo acá, metrogas, factura, en el nivel uno se multiplica por cinco la factura, en el nivel dos, por ocho, y en el nivel tres, por seis. ¿Es así? Esto que estoy leyendo en un informe tuyo, es para tener una idea. Esa es la variación nominal. Cuando lo vemos en términos reales, desflactado por inflación, en gas natural, nivel uno va a pagar aproximadamente un 30% más que en junio del año pasado. Nivel dos, se duplica la tarifa, el incremento es del 116%. Respecto a una tarifa que venía muy atrasada, ¿no? Digo, junio del 23 estaba muy atrasada, y el incremento en nivel tres va a estar en torno al 64%. En energía eléctrica, los aumentos... No, 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 totalmente, te quiero plantear en el fiel. Nivel uno es el más alto. No, nivel dos es lo que hemos aumentado, 116%. No, no, pero eso es económico. El nivel uno es el nivel socioeconómico más alto. Nivel dos es de bajos ingresos y nivel tres es de ingresos medios. Van en contra de la lógica, ¿no? No, no, por eso me cuesta, hay que aclararlo, porque hay que aclararlo, porque si no, entre ingresos medios es el tres y el ingreso bajos es el dos. Por eso, porque cuesta. O sea que los mayores impactos van a ser en los sectores más bajos, pero, por decirle, los que más atrasados venían. Sí, a ver, es de donde se registraba, digo, donde no se había modificado el precio estacional de la energía y el precio del gas natural en pistas a lo largo de los últimos años. Por eso los incrementos son significativos. Ahora, un comentario no menores. Si uno ve las tarifas en términos históricos, las tarifas están por debajo de los niveles del año 2019. En gas natural, nivel uno paga un 22% menos que en el año 2019. Y en energía eléctrica están en torno al promedio del 2019, 4% por debajo. Los hogares nivel 2 y nivel 3, pobres e ingresos medios, están pagando entre un 30 y un 40% menos que en 2019. Pero el punto es que cuando lo ves en términos del salario medio de la población, la incidencia de las tarifas es mucho más alta que en el 2019. Y acá el punto es que se te derrumbó el salario real. Con lo cual, decir que las tarifas están baratas en términos del 2019 es parte de la historia, porque el salario está barata. Exactamente, con lo cual la incidencia se aumenta más. Está perfecto, ¿no? Claro que si uno piensa en precios relativos, decís, che, pero las tarifas en términos de precios relativos, y bueno, tienen menor incidencia que en el 2019. Pero claro, cuando lo comparás contra el nivel salarial, como ha habido un derrumbe del salario real de 2019, claro, hay una incidencia mayor. Entonces, el tema es, bueno, cuánto aguanta la gente, ¿no? Esa recomposición, que en términos de precios relativos está perfecta, pero en términos del ingreso real de los trabajadores, es todo un problema, ¿no? En este momento. No sé si tenés alguna última pregunta, Martín, para hacerle a Nicolás, y le agradecemos que se sume siempre tan gentilmente al stream de Ahora Play. Hay mucha gente conectada en Ahora Play y Plan M máximo en TN. Sí, Nicolás, últimamente se analiza el concepto del ingreso de divisas al central, digamos, por qué conceptos estaban ingresando, y se encontró que durante el primer semestre había sido energía uno de los principales conceptos, pero si uno va viendo el ingreso que hubo desde el principio del año hasta ahora, ese ingreso de divisas por exportación de energía fue cayendo, y eso explica bastante, digamos, por qué en este momento el Banco Central dejó de acumular divisas. Te quería preguntar si sabes a qué responde esa dinámica, digamos, por qué al principio de este año se liquidaba tanto y ahora ya no. A ver, las exportaciones FOB por aduana no bajaron, aumentaron, Argentina está exportando en torno a los 175.000 barriles día, yo creo que, yo no vi la caída, la liquidación en el MUL, parte de la liquidación en el MUL, vos liquidás el 80% en el MUL y el 20% en el contado con liquidación, pero en términos de, ¿cómo se llama?, en términos de volúmenes exportados, no cayeron los volúmenes exportados del sector hidrocarburífero a lo largo de los últimos meses. Claro, tenés la estacionalidad, ¿no?, también, la importación sí, aumenta la segunda, en la parte esta del año, ¿no? En importación sí, empezaste a importar gasoil y GNL, pero por el lado de las EXPO no hay una cooperación en las EXPO a lo largo de los primeros dos meses del año, todo lo contrario, vienen aumentando. Está claro, y la conclusión entonces es, el RIGI, vos creés que, bueno, el sector energético necesitaba algún tipo de incentivo sectorial, pero no es algo que impacte en el corto plazo, digamos, no es algo que te pueda resolver la coyuntura, es decir, ¿cuántos dólares vas a tener de acá a fin de año? No, exactamente eso, digo, no va a cambiar la película en el corto plazo, y también es discutible, el sector necesitaba un régimen de incentivo, después hay una segunda discusión, más en detalle, si este era el régimen de incentivo que necesitabas, o se podía hacer algo distinto, ¿no? Digo, claramente necesitabas un instrumento para vehiculizar mayores inversiones, el RIGI, en mi opinión personal, es bastante perfectible, y hay varios puntos que son, digamos, que para mí son muy discutibles, que fue parte de la agenda pública a lo largo de las últimas dos semanas. Sí, me sirve solo uno del tema de, no sé, cuál, disponibilidad de divisas, por ejemplo. Para mí centralmente es reducción de la língua de impuestos, las ganancias y derechos de exportación cero en todo contexto durante 30 años, son dos puntos que se podrían haber morigerado en línea con el proyecto de ley de GNL que estaba aprobado por diputados el año pasado, ¿no? Que lo que planteaba era retención es cero cuando los precios son reducidos para darle competitividad a las plantas, pero una retención, algo de retenciones a las exportaciones ante precios internacionales extraordinariamente altos. Ah, mirá vos, o sea que el proyecto del año pasado, que imagino que se debe haber negociado también con YPF y demás, porque el gobierno anterior estaba interesado en avanzar, ¿no?, con YPF y Petrona, el proyecto era menos concesivo de lo que termina siendo el RIGI. Exactamente, lo que sí es cierto es el RIGI no es solo para el sector energético, abarca otros sectores con otros requerimientos. Digo, en términos del sector energético, podrías haber tenido un RIGI un poco distinto. A eso voy. De todas formas, sí o sí necesitabas un nuevo régimen para incentivar inversión. Eso me parece que está fuera de discusión.